hola chicas como están bienvenidas a mi canal yo soy yaki flores gracias por darle play a este vídeo en esta ocasión chicas les traigo un vídeo cortito pero muy útil unos contenedores para utensilios de cocina que es atemporal en cualquier temporada lo puedes los puedes utilizar van a lucir mucho y vas a gastar muy poco les estoy mostrando los materiales que son poquitos y son económicos la mayoría lo tenemos en casa yo imprimí estos estos letreritos los saqué de pinterest y éste los los imprimir miren son varios y son variados para que tú te des una idea cuál quisieras utilizar esos mantelitos de bambú bueno los conseguí en parisina pero también en moda telas hay yo ya los había pintado de la parte de afuera porque no pensaba hacer vídeos pero bueno pues dije mis chicas necesitan ideas y a mí me gusta mostrarles ideas verdad los pinté de la parte de adentro los deje secar muy bien fue con pintura acrílica y éste estamos esto de pintura no se va a quitar porque pues cuando metamos los utensilios ya van a estar secos verdad miren aquí voy a utilizar el silicón caliente y voy a empezar a pegar el mantelito al contenedor a la lata estoy midiéndolo y lo estoy haciendo así muchachas porque lo vamos a ir recortando conforme vayamos pegando lo lo vamos a ir cortando porque si terminamos de pegarlo después pues va a ser más difícil cortarlo verdad entonces si lo voy lo voy pegando muy bien no se les va a despegar les aseguro que no se les despega pero si tú quieres pegarlo con un pegamento más fuerte estaría perfecto como este vídeo es cortito bueno pues en lo que voy pegando el mantelito los quiero quiero aprovechar para invitarlos a que se suscriban si aún no están suscritos me sigan por mis redes sociales siempre se las dejo debajo de la descripción del vídeo tengo facebook instagram página de facebook y pinterest también los invito a que me sigan por mi canal de blogs que allá les muestro en donde coloco yo todas estas manualidades porque yo las hago para mi hogar para mi casa tienen un lugar específico en ella y bueno pues por allá les enseño en qué parte las colocó es lo que les decía de ir pegando e ir cortando muchachas vamos pegando y vamos cortando y hasta es más fácil seguir pegándolo e irnos guiando por por la parte de el mantel que vamos a seguir pegando vuelvo a aprovechar para decirles que si les gustan estas decoraciones estas manualidades por favor me regalen su dedito arriba me regalen su like su huellita de amor eso me ayuda mucho me impulsa mucho compartan también el vídeo para que más gente conozca de nuestro trabajo porque trabajamos ustedes y yo juntas y este pues darnos a conocer más si tú quieres alguna otra manualidad tienes idea o tienes curiosidad por alguna otra manualidad pues en los comentarios déjame un comentario yo los leo y con mucho gusto hago lo posible por traer celas cualquier duda de dónde comprar los materiales o dónde encontrarlos también déjame un comentario y con mucho gusto te respondo si por alguna casualidad algún impedimento no no puedes encontrar estos mantelitos puedes pintarlas también las latas en el color de tu decoración o puedes hacerles cartapesta con alguna alguna imagen que a ti te guste bueno pues aquí termine con los dos contenedores y ahora voy a empezar a recortar esos esos letreritos que les digo que saque de pinterest y no quiero pegarlos así enteros muchachas porque si ven tiene fondo blanco y bueno pues los palitos no son blancos entonces se van a notar voy a ir desmenuzando el letrerito renglón por renglón aquí está y los voy a ir pegando con resistol blanco procuren que su resistol sea de buena calidad porque también le vamos nos vamos a proteger este trabajo voy a ir pegando así como estaba en la impresión todos los renglones no voy a saltar ninguno ni tampoco voy a cambiarlos son son impresiones que pues aunque no dicen que es contenedor para utensilios pues están bonitas dicen de cocina y pues con eso nos basta no pude encontrar una específica que dijera contenedor de utensilios de cocina pero pues éstas también están bonitas voy a hacer lo mismo con los dos y ahora que ya tengo las las palabras en los dos vamos a estar protegiendo este trabajo con resistol como les dije su resistol que sea de buena calidad y miren chicas le vamos a dar una barnizadita por todo nada más en donde está las letras y con eso basta para que ya no se no se eche a perder miren así quedó de verdad se ven muy bonitos son bien económicos y bueno espero que los realicen ustedes también las quiero mucho chicas les mando besos abrazos y lluvia de bendiciones y las espero en el próximo vídeo primeramente dios besitos bye y Gracias por ver el video.